Una de las prioridades para Ernesto Samper, secretario de la Unión de Naciones Sudamericanas, será el tema de salud y como primera tarea impulsará el proyecto de banco de precios de medicamentos con el objetivo de estandarizar los precios, valga la redundancia, de las medicinas a nivel regional. ¿Sabía usted que un sudamericano promedio destina el 30% de lo que gasta en salud solo a los medicamentos y que hay países donde la diferencia de precios de los mismos son exorbitantes? Para contrarrestar este problema de desigualdad en la región, el secretario de la UNASUR firmó un convenio con el Instituto Suramericano de Gobierno en la Salud. Hay iniciativas en países, pero no hay hasta el momento ninguna iniciativa de UNASUR específica sobre el tema. Otra de las metas a cumplir con la firma de este acuerdo será identificar qué países de la región tienen la capacidad técnica para producir medicamentos. Para duplicar cierto tipo de medicamentos a través de la producción de genéricos. Estas ventajas del conocimiento tienen que ser compartidas y que si no son compartidas pueden ser de alguna manera sustituidas a través de procedimientos absolutamente legítimos. Esta es una política que pretende garantizar el derecho a la salud de todos los sudamericanos y además se creará una lista referencia de precios de los medicamentos comenzando con los de uso frecuente. En Quito, Paola Hurtado, Telerama Noticias.